En la lección de hoy vamos a hablar de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicado a los Contratos Internacionales. Entonces vamos a recordar algunas cosas. Primeramente, que para las normas internacionales, cuando varios países se ponen de acuerdo, deben pasar por la ratificación de sus respectivos congresos. En este caso tenemos que entender que la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales va a ser un acuerdo internacional que se va a firmar en México y va a tener como objetivo el dictar las normas de cómo se van a cumplir los contratos a nivel internacional. Entonces, volvemos a recordar también lo que es un contrato y un contrato, recordemos, un acuerdo entre partes que puede estar establecido, o sea, lo que es un contrato está establecido en las normas legales, pero no es parte de una ley. Son acuerdos que una vez firmados y una vez concretados, pues se igualan a lo que es una ley. Y si bien ya tiene sus complicaciones el exigir el cumplimiento de un contrato a nivel nacional, esto se puede complicar a nivel internacional. ¿Cuáles son esas complicaciones? Primeramente, si dos personas están en distintos países y firman un contrato y ese contrato no se cumple o alguien reclama algo de ese contrato y uno está en el país A y otro en el país B, ¿se van a aplicar las normas del país A o del país B? ¿O pueden ellos elegir o cuáles son las normas que van a regir? Entonces, esta convención va a tratar sobre eso. No vamos a analizar a profundidad este convenio que nos pide el programa, pero sí vamos a tocar algunos puntos para cumplir con él. Yo voy a ir desarrollando esta explicación de acuerdo al cuestionario, o sea, de acuerdo al ejercitario. El primer punto que nos pide el ejercitario después de leer esto, que puede ser para algunos bastante cansador o alguna bastante cansador, es que tiene apenas siete páginas. Un convenio puede tener muchísimas páginas. Sus explicaciones y sus interpretaciones pueden ser mucho más extensas. Sin embargo, vamos a ir a la primera pregunta que dice ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta convención? Eso quiere decir ¿A qué se le va a aplicar esta convención? ¿A qué materia? ¿A qué cosa? Entonces, en el artículo 1 dice que esta convención determina el derecho aplicable a los contratos internacionales. Es decir, cuando hay gente que está en distintos países que tiene que decidir, porque tienen un conflicto, porque no se ha cumplido un contrato, ¿Cuál es la ley que se cumple? Entonces, se recurre a ese, puede, se puede, esa es la palabra, recurrir a este convenio y puede ser que ya antes de firmar el contrato se hayan puesto de acuerdo que iban a optar por este convenio y no por otro convenio. Estamos estudiando un convenio. Existen varios, muchos, demasiados convenios. Entonces, cuando una persona, un contratante de un país que vive en un país A y otro que vive en un país B o dos empresas van a firmar un contrato se ponen de acuerdo sobre cuál va a ser la convención. Pregunta uno entonces ¿A qué se aplica este convenio? Y se dice que este convenio es aplicable a los contratos internacionales y ¿Cuándo es un contrato internacional? Se va a hacer una pregunta también y dice que se entenderá por un contrato internacional si las partes del mismo tienen su residencia habitual o su establecimiento en estados partes diferentes. Es decir, si normalmente estas empresas o estas personas residen en distintos países o si el contrato tiene objetivos para más de un estado parte. ¿Por qué habla de estado parte? Porque para que se aplique este convenio ese país tuvo que estar de acuerdo para recibir... O sea, no existe una ley que le obligue a cumplir a distintos países una regla si es que estos países no lo aceptan. O sea, se supone que estos países que van a cumplir o que pueden... O los clientes que pueden optar por esta convención pertenecen a países que han aceptado este convenio. Entonces, tenemos resuelta un poquitito... Resuelta la cuestión una que es ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta convención? La 2 va a ser... ¿Se le puede aplicar esta convención a los contratos nominados y nuevas formas de contrato? Y eso va a estar respondido en el capítulo... Perdón, en el artículo 3. A ver... Cuando estudiamos los tipos de contratos ¿Se acuerdan contratos que eran compra-venta, mutuo, arrendamiento, etcétera? Son contratos que tienen un nombre Sin embargo, como las transacciones son miles no se le puede poner nombre a todos los contratos Los contratos que no tienen nombre son contratos que se llaman innominados No corresponden ni a la compra-venta ni se llaman contratos de locación ni se tratan como contrato de mutuo ni como de otra cosa que tenga nombre Por ejemplo, puede ser que se contrate una compañía internacional que contrate bailarines para bailar en un crucero Entonces, no existe el contrato de bailarines para cruceros Entonces, se va... La ley dice que se va a tomar algún modelo que se parezca más a uno que tenga... a un contrato nominado Contrato nominado es aquellos que tienen nombre ¿Qué pasa con esos contratos que no tienen nombre? O tal vez algunos contratos nuevos que no aparezcan y que no se han realizado o que no han sido necesarios nunca Pues, el artículo 3 dice que las normas de esta convención se aplicarán con las adaptaciones necesarias y posibles a las nuevas modalidades de contratación utilizadas como consecuencia del desarrollo comercial internacional Es decir, a medida que pasa el tiempo las relaciones internacionales se vuelven más complicadas necesitan nuevos tipos de contratos Entonces, cuando se hizo esta convención para saber cuál es la ley que se va a aplicar o cómo se va a hacer cumplir un contrato que de hecho no se habrá... evidentemente no se habrá cumplido por eso se tiene que recurrir a este convenio Entonces, este convenio ya previó cuando se redactó que podían aparecer nuevas formas de contrato En la pregunta 3 tenemos que nos pregunta el cuestionario ¿Cuándo la convención no determina el derecho aplicable? El artículo 7 ¿Qué nos pregunta el cuestionario? ¿Cuándo? Si esta convención nos va a explicar lo que es, cuándo se aplica o cómo se determina el derecho que hay de aplicarse si es del país A o del país B Entonces va a aparecer una cuestión ¿Cuándo no se aplica? ¿Cuándo este contrato no... ¿En qué temas este contrato no se mete? Y va a decir básicamente en el artículo 5 dice en cuestiones derivadas de estado civil de las personas físicas es decir por ejemplo no va a determinar si una persona está casada o no está casada o es soltera o es divorciada o es mayor de edad o es menor de edad B Las obligaciones contractuales que tuviesen como objetivo cuestiones sucesorias es decir si se va a tener en cuenta en una herencia que la ley de qué país se va a aplicar porque esto es un convenio sobre contratos no sobre sucesiones no sobre herencias como lo dice en el literal B en el C dice las obligaciones provenientes de títulos de crédito no es donde se cobra un cheque o donde se cobran títulos de crédito D las obligaciones provenientes de la venta transferencia o comercialización de títulos de mercado de valores es decir acciones de empresas donde se cumplen esto no es materia de este contrato E los acuerdos sobre arbitraje o elección de foro es decir no va esta este convenio no va a discutir sobre cuál es el lugar donde se va a arbitrar un pleito porque se supone que eso ya está resuelto cuando uno acepta este convenio perdón y F las cuestiones de derecho societario es decir de sociedades que son empresas que desarrollan sus actividades en distintos países entonces todo esto está en el artículo 5 la pregunta 4 nos dice si se puede determinar el derecho aplicable por mutuo acuerdo va a estar en el artículo 7 vamos a si este si las si las partes pueden acordar aplicar el convenio el contrato se rige por el derecho elegido por las partes el acuerdo de las partes sobre esta elección debe ser expreso es decir Pedro que vive en Argentina y Juan que vive en Nigeria se ponen de acuerdo que si tienen un pleito se van a regir por las leyes argentinas Pedro que vive en Nigeria tiene que venir a litigar a reclamar sus derechos si se ve lesionado en Argentina esto pasó si es que ustedes son alumnos de derecho internacional habrán escuchado hablar de los fondos buitres que eran la deuda unos bonos que emitió el estado argentino y cuando los vendió como venir a cobrar la Argentina en Argentina era muy difícil y nadie iba a comprar esos bonos Argentina puso a disposición la posibilidad que se les demande a la Argentina si no pagaba sus bonos en Nueva York entonces según este convenio y según muchísimos convenios y es lo normal que cuando dos personas contratan en el contrato se ponga de acuerdo que si se pelean van a se pelean y se discuten jurídicamente van a establecer un lugar donde van a reclamar sus derechos en el artículo perdón eso estaba en el artículo 7 y era la pregunta 4 la quinta pregunta nos habla si pueden las partes cambiar el derecho aplicable después de haberlo establecido y cuál es la situación de terceros eso va a estar respondido en el artículo 8 de la convención el artículo 8 de la convención nos dice que aun cuando cuando dos partes se hayan puesto de acuerdo para hacer cumplir o aceptado esta para hacer cumplir sus derechos hayan aceptado esta convención pueden cambiarlo de mutuo acuerdo leo el artículo 8 está sobre rayado en amarillo y dice en cualquier momento las partes podrán acordar que el contrato quede sometido en todo en parte a un derecho distinto de aquel por el que se regía anteriormente es decir Juan y Pedro Juan argentino y Pedro que vivía en Sudáfrica se ponen de acuerdo que si tienen una discusión ellos iban a reclamar sus derechos en un tribunal que esté en Nueva York pero en la mitad del contrato ellos pueden decidir que en vez de Nueva York van a reclamarlo en Argentina en Buenos Aires entonces si se puede pero todos los las consecuencias que afecten a otras personas esas otras personas que no son ni Juan ni Pedro pero que quedaron liados en su negocio se llaman terceros los derechos ellos no afectan es decir ellos podrán seguir litigando en Nueva York muy bien ahora avanzando nuestro ejercitario eso era el artículo 8 que era el ejercicio 5 vamos a ir al último ejercicio que es el 6 que dice que otros tipos de normas se aplican a los contratos internacionales según esta convención entonces eso va a estar en el artículo 10 y donde dice además de lo dispuesto al artículo se aplicará normas costumbres principio derecho internacional usos prácticas comerciales de general aceptación esta es una especie de canilla libre abierta para mí bastante hasta peligrosa porque dice que bueno nos ponemos de acuerdo en todo lo que dice la convención pero esas cosas que se suelen usar para hacer negocios se seguirán usando y se seguirán siendo de esta misma manera no acá estoy mirando el reloj estoy hablando 16 minutos sé que el audio es un poco largo pero quiero explicar con por lo menos básicamente para dar a entender que una convención primero que es algo es un documento hay que llegan a un acuerdo al que llegan dos o más países que estos países llegan oficialmente que tienen que ratificar estos acuerdos que mientras que no ratifican no son obligatorios y que estos acuerdos pues son acuerdos las partes se tienen que poner de acuerdo a que uno o puedan resolver sus problemas mediante este documento qué es lo que este documento decide en qué parte en qué lugar y en qué forma se van a reclamar derechos o sea dónde se va a realizar la demanda dónde se va a realizar el reclamo en caso que un contrato no se cumpla vuelvo a recalcar que lo normal de un contrato para extinguirlo es que el contrato se cumpla pero en caso que no se cumpla o alguien no esté satisfecho con ello pues va a tener que reclamarlo de un lado no duden en preguntar y bueno que pasen buena semana hable